Buen día camaradas, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hacer otra vez un vídeo, así un poquito más deprisa, sin tanta agregación, porque precisamente vamos a hablar de un tema de actualidad, vamos a hablar de las elecciones que se están produciendo en Ecuador. Y vosotros diréis, ¿en Ecuador? Johnny, ¿para qué vas a hablar de Ecuador? Porque los marxistas somos internacionalistas, ¿vale? Internacionalistas. Por tanto, nos preocupa todo lo que pasa en el mundo porque el cambio de sistema tiene que ser mundial, como siempre os digo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ver dónde estamos nosotros. Aquí he cogido nuestro querido globo terráqueo. Estamos aquí en España. Yo estoy por aquí abajo, por Cartagena, de acuerdo, por el sudeste español. Y nos vamos a ir viajando hasta el Ecuador, que evidentemente está en el Ecuador, ¿no? Entonces aquí tenemos el país, no sé si lo oís bien, el Ecuador. Y justo abajo tenemos a Perú y justo arriba tenemos a Colombia, ¿vale? Aquí estaría las Islas Galápagos que están justo enfrente, que son parte del Ecuador. Bien, ¿por qué quiero hablaros del Ecuador? ¿Qué está pasando que sea importante para nosotros? Pues, dejadme que os explique. Yo creo que es algo que nos puede enseñar varias limitaciones. Por una parte, la limitación de la socialdemocracia y por otra parte, la limitación del socialismo en un solo país, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué digo la socialdemocracia? Porque Rafael Correa, que fue el presidente que estuvo desde el año 2007 al 2017, un presidente que yo considero, digamos, desde un punto de vista económico o socialdemócrata izquierda, si entendemos a la socialdemocracia por la socialdemocracia posterior a, sobre todo, la primera y sobre todo también la segunda guerra mundial, ya cuando desconectó por completo el marxismo, evidentemente no es la socialdemocracia alemana de Engels, Kauski y Rosa Luxemburg, no es esta, ¿no? Entonces, esa socialdemocracia clásica del siglo XX, ¿no? Pues yo creo que el socialismo del siglo XXI es eso, ¿no? Básicamente es eso, pero con otro nombre. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia clásica, la segunda internacional, la nueva segunda internacional esta que hicieron, donde está, por ejemplo, partidos como el PSOE, pues esa internacional, como sabéis, pues se hizo al final social-liberal. Entonces, claro, ante esto, ¿qué han tenido que hacer? Pues todas estas personas que se encuentran en el ámbito de la socialdemocracia, sea un poquito más hacia la izquierda, un poquito más hacia la derecha, pues claro, están huérfanos, ¿no? Están huérfanos. Y entonces, por ejemplo, han creado la nueva internacional esta progresista, ¿no? Donde está, pues, Noam Chomsky, Barufakis, el expresidente griego, que, bueno, que abandonó el barco una vez que Cipras traicionó por completo al pueblo griego y a sus pases. También está, pues, García Linera, ¿no? Que fue vicepresidente de Bolivia. Está Gustavo Pedro, que fue exalcal de Bogotá, la activista india Arun Arroy, incluso actores como John Cusack y Gael García Bernal, por ejemplo. Entonces, en general, estos son buena gente, yo creo que son buena gente, con buenas intenciones, pero muy variopinta, muy variopinta. Porque ya veréis, por ejemplo, qué tipo de organizaciones están en su seno o lo apoyan también. Ya veréis, déjadme los leer. Por ejemplo, en España está Cataluña en común. ¡Tachán! Ya sabéis el maravilloso vídeo que se cuadra con la U, también con la candidata a la presidencia de la Generalitat, ¿vale? Sin comentarios. Alucinante. Os aconsejo el vídeo de Roberto Vaquero en formación obrera, porque es muy bueno. Pero bueno, es, en fin, es alucinante, ¿no? Debería de haberlo metido yo en mi libro de la dictadura del videoclip o en Educación Tóxica, en caso de que hubiesen existido antes de publicarlo. Os prometo que hubiera hecho un análisis muy divertido del mismo. Bien, además de Cataluña en común, tenemos medios clásicos del progrerío, ¿no? OCTXT, tenemos también, donde por cierto, escribe que será la invitada al próximo debate que tendremos en el programa, en tu YouTube Marxista, el día 20 de marzo a las 6 de la tarde, sábado, que es Clara Ramas de San Miguel, es diputada de la Asamblea de Madrid, por más Madrid, es decir, por más país, es decir, por más Errejón, ¿no? Que bueno, en palabras que me divirtieron mucho Roma Gallardo, porque Clara Ramas se metió un Roma Gallardo y otros youtubers por el feminismo y tal, ¿no? Bueno, decía Roma que más país es la versión 2.0 de Podemos, yo creo que realmente más país es la versión beta de Podemos, en el sentido de que es la versión, o sea, Podemos actual es lo que a ellos les hubiera gustado ser, ¿no? Lo que a ellos les hubiera gustado ser en el sentido de llegar al poder y darse la manita al PSOE y repartirse los cargos, los sillones ministeriales, los coches, etc., ¿no? Para hacer algunas políticas ahí de cambios simbólicas progresistas que al final no cambian prácticamente nada de lo material, ¿no? Pero bueno, también hay que ser autocríticos y os voy a decir quién está, además, está 1025, que era un intento, bueno, todavía creo que es un intento de hacer como una especie de partido político europeo de Barufakis, precisamente, donde yo estuve, donde yo estuve mientras estaba en Izquierda Unida y el Partido Comunista, o sea, porque era compatible, yo estuve en Izquierda Unida y el Partido Comunista hasta octubre, disculpadme que haya estado tanto tiempo, ¿vale? No me fui antes porque hay muchos camaradas de base y compañeros que eran gente maravillosa y por eso me costó tantísimos años tomar la decisión porque tuve, de verdad, pensado tres o cuatro años, vamos, sobre todo desde que se fundaron cómo podíamos de irme del partido, ¿no? Pero bueno, entonces, fue en noviembre, en noviembre de 2019, exacto, el mismo mes que salió Educación Tóxica, la primera edición, por cierto, ya tenemos la segunda en la calle, en ese mismo mes de noviembre me eligieron como coordinador, como miembro de la coordinación, de la coordinadora estatal, ¿de acuerdo? Unos 46% de los votos, pero cuando yo vi que aquello era una jaula de grillos, además que era excesivamente socialdemócrata, que había gente que era socialdemócrata, de buen corazón, pero tenía ese punto internacionalista que me gustaba, pero también había gente que eran independentistas un poco enloquecidos, ¿no? Que incluso yo recuerdo, os contaré que incluso en el propio chat, pues había gente española que no sabía hablar catalán, yo sí que sé hablar catalán, me encanta el catalán, viví un tiempo en Barcelona y no le hablaban, no le hablaban en castellano, o sea, eran gente súper cerrada, dime tú qué tiene que ver eso con el internacionalismo, ¿no? Entonces, cuando vi que aquello era esa jaula de grillos y que era excesivamente progre, excesivamente tibia respecto al capital, pues, y además de que tenía mucho trabajo en ese momento, decidí abandonar, o sea, fue, estuve un mes y poco en la organización. Bien, entonces, antes de nada, de hacer esta crítica doble, ¿no? Al socialismo del siglo XXI y uno de sus mayores exponentes, que es Rafael Correa, junto a la cuestión del socialismo en un solo país, dejadme que os explique algo. Bien, estamos en el 13 de febrero, estoy grabando este vídeo en el 13 de febrero, y dice aquí, estoy leyendo el país, dice Ecuador recuenta los votos para definir al rival de Araúz en la segunda vuelta a las presidenciales, ¿vale? Araúz es el del nuevo partido que se inventaron los que defienden a Correa, ¿no? Y luego está por ver quién se disputa el segundo puesto para ir a las segundas, ¿no? Que es Guillermo Lasso, que básicamente es un ex banquero y representante del capital total, ¿no? Y claro, de derechas. Y luego está un personaje muy interesante que se llama Yacu Pérez, que va de indígena, indigenista, cuando se cambió el nombre después por oportunismo político, creo yo, que es una cosa ahí medio, de verdad, que pienso que está realmente infiltrado por los servicios de inteligencia estadounidenses, como por ejemplo Rafael Correa ha dicho, yo directamente no tengo pruebas, pero tengo muchas sospechas de que es así. Y que creo que es un partido que tú realmente lees, te metes a su página web, lees lo que pretenden y no te enteras de nada. O sea, ahí es un cajón desastre donde cualquiera puede votarlos, que es una cosa de democracia horizontal, que van a contar con la comunidad indígena, con el buen vivir, no sé qué. En fin, un blindis al sol, políticas arcoíris, happy flower power y agenda 2030, ¿no? ¿Quién es en cambio Araúz? Que es el que ha ganado creo que con el 32% de los votos, ¿vale? Y los segundos han quedado un 20%, 19%, o sea, la diferencia es notable. Entonces, lo que está por ver es si juntándose la derecha esa capitalista con los indigenistas indefinidos, pues conseguirán disputarle la presidencia de Araúz. Yo creo que no, pero no sé lo que ocurrirá, ¿no? En la segunda vuelta de las elecciones. Ahora, por ejemplo, os diré que Araúz también es parte de esta internacional progresista que en el que, ya os digo, no llega ni, pues eso, es una internacional socialdemócrata, ¿no? En realidad. Antes de seguir, dejadme que os sea muy sincero y os confiese que realmente a mí Rafael Correa es un tipo que me cae bien. Es un tipo que lo veo honesto, es un tipo muy, muy inteligente, de los presidentes más inteligentes que hay, de los más audaces, más rápidos a la hora de hablar, de tener un debate. Es una maravilla verlo cuando le hacen una entrevista. O sea, no le he visto perder una entrevista. Y si no, os recomiendo aquella que tuvo con Anita, la novia de la sexta, porque es alucinante, ¿no? Cuando, no sé, creo que está en Televisión Española. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público, fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que va a haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Usted qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos, incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. El tipo es muy inteligente, es un tipo además que creo que es coherente, o sea, me parece que le prometía a su mujer que iba a estar dos legislaturas solo y efectivamente cuando estuvo dos legislaturas, pese a que tenía un 70% de apoyo popular, más o menos de aprobación popular, le dejó la presidencia al que era entonces su vicepresidente de Revolución Ciudadana, que era Lenín Moreno. Que luego Lenín Moreno, ya veréis lo que pasó, pero vamos, traicionó todo aquel programa socialdemócrata e izquierda que tenía y se vendió al neoliberalismo, ¿no? Por eso acabó fatal. De hecho, por eso no va a ganar ninguna, ni él ni su partido ganan las elecciones, ¿no? Seguramente. Bien, que quiero deciros que este hombre, pues, dijo, hizo lo que dijo más o menos, ¿no? Bueno, o sea, se mantuvo coherente. Ciertamente, de 2007 a 2017, su país mejoró considerablemente, sobre todo las clases populares mejoraron. Si me permitís deciros algunos datos, por ejemplo, una de las cosas más buenas que hizo es que se extuplicó el gasto público en relación al P. Posteriormente, con Lenín Moreno, en dos años, medio millón de ecuatorianos pasaron a la pobreza. Otra cosa muy interesante es que se pasó de nueve profesionales de la salud a veinte por cada mil habitantes. También hubo amplificaciones significativas en la seguridad social. En fin, una serie de reformas muy positivas. También, por ejemplo, apoyaron la creación de Telesur. En eso, Rafael Correa es muy interesante porque él entiende muy bien que los medios de comunicación son la avanzadilla del capital. Entonces, tú da igual al que consigues el gobierno si lo que tiene son unos medios privados que están absolutamente en contra sirviendo a las oligarquías. Entonces, en ese sentido, intentaron hacer un medio público, pero no solo público, sino transnacional, o sea, regional, latinoamericano, etc., que era Telesur, que estaba en Venezuela, Argentina, creo que Bolivia, Brasil cuando estaba Lula, etc. Entonces, en ese sentido, es muy interesante. Luego también tiene cuestiones muy interesantes y muy realistas. Él estudió, creo que doctor en Economía. Y él, por ejemplo, entiende que se produjo, antes de que él, con gobiernos neoliberales, se produjo una dolarización del país. Por tanto, no tiene soberanía nacional en cuanto a la monedad, como nosotros tampoco, porque la tenemos con el euro, ¿no?, en la Unión Europea. Pero él estaba en contra y estuvo en todo momento en contra de esa dolarización, pero una vez hecha, él entendía que eran peores los costos que los beneficien, ¿no?, que iba a ser una debacle para las clases populares salirse de esa dolarización, ¿vale? Entonces él, en ese sentido, lo que propone es que poco a poco se vaya construyendo una moneda transnacional, regional, latinoamericana, y que supere, vaya sustituyendo, paulatinamente, sustituyendo al dólar. O sea, que me parece un tipo muy inteligente y que tiene buenas intenciones, pero creo que no entiende suficientemente el marxismo. Una cosa que comparte conmigo es que es cristiano, no sé si será heterodoxo como yo, será practicante católico, etcétera, pero bueno, digamos que coge toda la cuestión esta de la teología de la liberación. Haremos un programa de eso, ¿vale?, va a venir un especialista hablar de la relación de religión con marxismo, ¿vale? Incluso en un futuro quiero que tengamos un debate, ¿no?, proporcionado con personas que estén en contra de esa relación, que piensan que el marxismo, materialismo histórico, es contrario, no puede conjugarse de ninguna manera con la religión. Y otros que pensamos que religión y marxismo hablan de cosas absolutamente diferentes, ¿no?, son planos absolutamente diferentes de la existencia, ¿no? Y bueno, entonces Rafael Correa recogió un poco todo esto de la teología de la liberación, es decir, no vamos a construir el reino de Dios en el más allá, digamos lo que las teologías más conservadoras, tipo Budei, legionario de Cristo, etcétera, predican, sino vamos a construir el reino de Dios aquí, ¿no?, en la tierra, ¿no? Entonces ahí la coincidencia con los comunistas, con los marxistas, etcétera, ateos, anóticos o lo que sea, es total. Sí, porque hay gente que dice, bueno, es que el materialismo histórico, dialéctico, etcétera, habla de materialismo, de cosas tangibles, materiales, ¿no? Pero bueno, como Engels dijo, el marxismo es un método, no es una nueva doctrina, no es una nueva religión organizada con sus dogmas de fe, sino que es una aproximación al conocimiento de la realidad. Por tanto, nosotros solo podemos conocer la realidad de una forma científica material, ¿no? Entonces, si existiese Dios, en caso de que existiese, sería tan material como cualquier otra cosa, lo que pasa es que digamos que estaría en otra dimensión o no veríamos lo que sea, ¿no? O sea, no es que haya espirititos, ni que haya... no hay nada que no sea material, ¿no? Incluso la mente, las ideas, se forman mediante sinapsis neuronales, que son materiales también, todo es material, ¿vale? Entonces, no hay una contradicción, bajo mi punto de vista, entre el marxismo, el método marxista y la religión. Por supuesto, nadie puede decir que Dios existe desde un punto de vista científico porque no lo ha visto, no se puede comprobar, etcétera, ¿no? Nadie puede decir tampoco que no existe porque no conocemos la infinidad de la realidad, hay una realidad mucho más allá de nuestro conocimiento. Y por otra parte, pues quizás la posición más coherente sería, digamos, la agnóstica, ¿no? Es decir, bueno, pienso que no lo sé, no sé si existe o no. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro debate, vamos a centrarnos en el tema este de Ecuador y Correa, que madre mía, se se me ha ido. Bien, vamos con las críticas a Rafael Correa, pese a que ya os digo, creo que es de los presidencias más honestos que hay y no tengo duda de que si estuviese ahí en Ecuador, porque no hay otra cosa mejor, le votaría a su partido, ¿no? Pese a que sé que no son de los míos, no son marxistas. Pero creo que sí que puede ayudar, si nos están viendo compañeros, camaradas de Ecuador, sí que pienso que nos puede ayudar a, en ese contexto, en ese contexto, avanzar, ¿no? En la formación, que es lo que tenemos que hacer antes de construir cualquier organización, nacional, internacional, etcétera. Que hay que hacerlo a la vez, construir lo nacional y lo internacional, porque si no, no tenemos nada que hacer. Bien, entonces, aquí van mis críticas. ¿Qué pasa con el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI lo que quiere es un imposible, ¿vale? Lo que quiere es aunar lo bueno del capitalismo pero sin el capitalismo, que esto era algo que Marx ya criticaba, por ejemplo, a Proudhon y a otros socialistas utópicos, o anarquistas, socialistas, anarquizantes, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ellos son muy de que hay una parte que controle el Estado, que hay algunos terrenos que sean públicos, una parte de la sanidad pública, una parte de la educación pública, que haya cosas que estén como fuera del mercado e incluso que hay otras cosas que puede existir mercado pero no un mercado regido por la producción de valor, ¿vale? No por mercancía, sino digamos por trueque, pero el trueque al final ¿qué era? Trueque de mercancía, ¿os acordáis? Entonces, pero que a lo mejor sí que sea como trueque de servicios, etcétera, que estén realizados por el Estado, pero el Estado ¿cómo qué? Como gran capitalista, en fin. Es cierto, y él hace una crítica, por ejemplo, a Che Guevara y toda la cuestión del valor, de que es cierto que hay muchos marxistas que no superaron lo que es la ley del valor, la ley del valor, es una ley universal que como decía Marx, da igual que creas en ella o no, la ley del valor del trabajo al final te cae como una casa encima por el efecto de la gravedad, o sea, que los productos que y los servicios que consumimos están hechos con el tiempo de trabajo socialmente necesario, el tiempo de trabajo abstracto, humano, socialmente necesario, pues evidentemente eso es una realidad. Entonces, la transición al socialismo es una cosa que se tiene que pensar muy bien hay trabajo ya en ese sentido, porque lo que habría que hacer es controlar los tiempos de trabajo de cada empresa, controlarlos a nivel empresarial, regional, colectivo, internacional, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que ya hacen muchas empresas privadas dentro de su propia empresa. Lo que pasa es que luego en el mercado lo que es una anarquía de competidores que sí que planifica muy bien su economía a nivel empresarial, pero a nivel colectivo es la anarquía del mercado o la corrupción de monopolios o oligopolios, ¿no? En general en los sectores más importantes oligopolios, pero los oligopolios no acaban con la competencia capitalista, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque al final están compitiendo entre ellos y de vez en cuando alguno que es pequeño se puede hacer grande y alguno que es grande se puede hacer pequeño, ¿vale? Bien. Entonces ellos quieren un socialismo sin expropiar los medios de producción. Sí que, por ejemplo, Correa hablaba un poco del tema de que hubiesen unos medios de comunicación que fuesen públicos pero no estatales, o sea que se diese como un dinero a unos periodistas y que formaran ahí su medio de comunicación, pero claro, si es el Estado el que le da el dinero, el dinero o los ingresos o los recursos, al final dependen del Estado, ¿no? Entonces todo eso son cosas que hay que hablar y que tenemos que pensar, etcétera, para que en el futuro, pues evidentemente, no haya una dictadura de una gente, de una línea política determinada y puede haber una democracia, porque en el socialismo tiene que haber una democracia. Una democracia socialista, sí, pero no una democracia de partido único, ¿de acuerdo? Marx en ningún momento habló de partido único, en absoluto. Habló de dictadura del proletariado que era la democracia de la inmensa mayoría de la población, en el sentido de que sean sus reglas, no las reglas del capital, ¿no? Pero eso ya lo veremos en otros vídeos. Pero entonces ellos, claro, quieren un imposible, quieren tener un capitalismo benigno o un socialismo con mercado, pero con capitalismo. O sea, por ejemplo, él, Rafael Correa negaba la cuestión de la lucha de clases cuando precisamente tiene treinta y pico causas judiciales porque por la lucha de clases, por lo que sea, el tipo ese que era su delfín, que era Lenín Moreno, se corrompió y cambió el chip y se puso en el neoliberalismo. No sabemos si es que una parte de la élite lo corrompió y le dijo, oye, mira, tenemos un vídeo que sales tú aquí haciendo X cosas. O te cambias de bando o mostramos este vídeo o simplemente pues le dieron dinero y se le corrompió. No lo sé, no lo sé. El caso es que eso es otra de las cosas que tenemos que superar, ¿no? La dependencia tan grande que hemos tenido en la izquierda de las grandes personalidades, de los grandes líderes, de las grandes... No, no, no. Teníamos que quitar poder a esos líderes para que si en algún momento se corrompen, la organización automáticamente no se vea despedazada, sino que tenga la forma de quitar a esa persona que está corrupta y poner a otra persona sana. Y luego, dejadme que os hable un poquito del socialismo en un solo país. Evidentemente, en ese sentido, Correa es más inteligente y sabe que tiene que haber una alianza regional para poder hacer frente a las principales potencias del mundo. Porque tú ahora mismo estás en el socialismo en un solo país. Por ejemplo, el caso de Cuba, que Rafael Correa la defiende en un sentido muy valiente. Él dice, sí, sí, a mí hay cosas de Cuba que no me gustan. A mí, por ejemplo, me puede no gustar la cuestión de que hay un partido único, pero primero vamos a criticar a Cuba a ese respecto cuando se acabe el embargo. No dices que es un sistema que no se aguanta, coño, perdón. Bueno, quítale el embargo y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Porque a lo mejor resulta que va genial. Porque, en fin, yo no soy un especialista en Cuba. He estado ahí unos días simplemente y vi cosas asombrosas que os aseguro no salen por la televisión. Que os aseguro que no salen por la televisión privada ni por la televisión española. Cosas alucinantes que hacen con los pocos recursos que tienen. O sea que, igual que tienen cosas malas, igual que tienen carencias por el embargo. Y porque es un país, es que al final es un país pequeñito de creo que son 11 millones de habitantes que están luchando contra un imperio. Que les ha hecho un embargo ya, creo que 60 años. Un embargo que no tiene igual en la historia. Un embargo que si se lo hace en España en tres meses. Si un gobierno, imagínate que un gobierno socialista llega al poder con un 50% o 60% de la votación. Vamos, que sería prácticamente imposible. Y decide romper con Estados Unidos por completo y no está en la Unión Europea ni está en ninguna otra organización internacional. Suponiendo que no lo invadan, que no lo invadan y hagan una guerra civil armando una parte de la población contra otra. Suponiendo que ganan eso. Es que en tres meses nos cortan el YouTube, nos cortan Google, nos cortan Hotmail, nos cortan todo aquello en lo que estamos enganchados más o menos. Y la gente se lanza a la calle y echa al gobierno. Porque no hay ese nivel de formación. No hay ese nivel de formación. Y luego por otra parte, no puede haber socialismo en un solo país porque hay muchísimas cosas, materias primas, tecnología, etcétera, que está desarrollada afuera, que no está aquí. No está aquí ni están los profesionales que sepan hacerlo. Y tú dices, sí, bueno, pues vamos a crearlos. Pero eso no se crea en la noche y en la mañana. De hecho, en la Revolución Bolchevique, Lenin y otros bolcheviques tuvieron que tragarse a los funcionarios que habían zaristas porque si no, aquella maquinaria estatal no funcionaba porque no tenían suficientes expertos en el partido para llevar las cosas hacia adelante. Entonces, todo eso requiere un tiempo. Y por otra parte, no podemos ir hacia un mundo donde en lugar de unirnos nos dividamos en pequeños países y si tú dices, no, tú haces tu socialismo, imaginaos que fuese posible el socialismo en un solo país y pudieses tener el mismo nivel de vida que tenemos, pues... No evidentemente el mismo nivel de vida que tenemos en los países más consumistas, ¿no? Porque eso es insostenible. Pero un nivel de vida decente, ¿no? Primero, eso es imposible por lo que ya os he explicado, pero segundo, es que entraríamos en conflictos con otros países, socialistas también, porque no habría una política unificada, habría competencia por los recursos, porque claro, habría una dinámica, una dialéctica, como diría mi querido camarada Santiago Garmesilla, una dialéctica entre Estados, por lo tanto seguiría habiendo contradicciones, seguiría habiendo antagonismos, podría incluso haber guerras. No. Si Marx y Engels se hicieron en la internacional en 1864, la segunda internacional, con la bendición de Engels, ya Marx muerto, se hizo en 1889, ¿cómo no vamos a tener nosotros una nueva internacional obrera, una nueva internacional socialista? Es imposible. ¿A dónde vamos? Tenemos que tener altura de miras. Si no, los capitalistas lo que van a hacer es estarán riéndose, estarán descojonándose de nosotros, del nivel tan lamentable que tenemos de formación. Hay que hacer una internacional socialista, comunista. Es impostergable. Y a la vez, por supuesto, que tenemos que formarnos. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, yo doy mi pequeño granito de arena, para si os sirve, para animaros a formaros, a tener lectura. Todos los comunistas y los socialistas nos tenemos que unir. Porque es que si no, no vamos a superar este sistema. Porque el sistema se va a acabar, pero es que puede venir un sistema peor, después de esto. Porque las élites tienen sus propios planes, ¿de acuerdo? Tienen sus planes. Y tienen un grado de información, de logística, de organización, que nos superan mucho. Pero nosotros somos más. Ahora, si seguimos divididos, ¿eh? Hombres contra mujeres, gays contra héteros, blancos contra negros, catalanes contra murcianos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Por eso tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Porque lo que nos une a todos es el trabajo. Somos trabajadores. ¿Vale? Así que, por tanto, el socialismo en un solo país es imposible. El socialismo entre el siglo XXI es imposible. Porque quiere hacer una tortilla sin romper los huevos. O sea, quiere conseguir un socialismo sin expropiar a los capitalistas. Y eso es absolutamente imposible. Imposible. Y además, luego, toda esta gente que no dudo que muchos sean bien intencionados de la internacional progresista, esta de Klein, etcétera, pues es, pues eso, ecologismo, feminismo, no sé qué. Y tienen miedo hasta hablar de socialismo. Entonces dicen poscapitalismo, pero no definen ni qué es eso. Ni qué es eso. Y al final es lo de siempre, ¿no? Socialdemocracia. Algunas cosas públicas y otras privadas. Pero ese tiempo pasó. Porque hay una cosa que se llama ley de la tendencia creciente y la tasa de ganancia, que ya la veremos en otros vídeos cuando expliquemos cómo se... la fórmula general del capital y otras cuestiones que todavía no hemos visto. Pero en cuanto podamos, haré los vídeos y las veremos. Pero esas cosas impiden, impiden que se pueda repetir la situación que ocurrió en el siglo XX. Luego también, por ejemplo, Correa tiene otros problemas. Él habla de que el marxismo veía solo la lucha de clases como motor de la historia. Y eso es falso. Eso es falso. Hay en una entrevista que, bueno, lo pondré por aquí debajo ahora, ¿vale? Os pondré varios enlaces para que vosotros también lleguéis a vuestras propias conclusiones. Yo no quiero que penséis como yo, ¿vale? Yo lo que quiero es hacer pensar. Y yo, por supuesto, transmito cuál es mi opinión. Que me puedo equivocar. ¿Cuál es mi parecer? ¿Cuál es la lectura actual que tengo de las cosas? Pero me puedo equivocar. Me puedo equivocar y puedo evolucionar. Estamos en continua evolución. Entonces, una de las cuestiones donde Correa se equivoca por completo es que dice que el único motor de la historia es la lucha de clases según el marxismo. Y eso es incorrecto. Que no tiene en cuenta la tecnología. ¡Falso! ¿Qué tipo de marxismo ha leído, Rafael? Por favor, te animo a que te suscribas a este canal. Porque además te tengo a precio. Y si quieres un día te invito y hablamos aquí de marxismo y del socialismo del siglo XXI. Eso no es así. Eso no es así. Los dos motores de la historia según el marxismo es, uno, la lucha de clases, pero dos, el desarrollo tecnológico. Por eso es la cuestión de las relaciones de producción, el modo de producción y la inconexión que había entre ambas, el prólogo de 1859, etc. Es necesario que eso quede claro. Y en parte, quizá Rafael no sepa eso, porque ha habido un marxismo vulgar y un marxismo que algunos autores han llamado político, que solo se fijan en la lucha de clases, que se creen que no hay otra cosa. Pero, ¿qué marxismo es ese ni qué materialismo histórico es ese? ¿Me estás diciendo tú que puede haber comunismo en la Edad Media? Pero, ¿qué tontería es esa? ¿Va a haber comunismo con los incas? Es que es absurdo, es absurdo. El socialismo, el comunismo, necesitan previamente el desarrollo del capitalismo. Y no significa en ese país. Significa en algún lugar del mundo se tiene que haber desarrollado el capitalismo para que después pueda desarrollarse el socialismo y el comunismo. Que era la clásica polémica esa de que Semar se había cambiado de opinión con Vera cuando le mandó a aquellos borradores de la carta y le dijo que si la comuna rusa podía evolucionar al socialismo sin pasar por el capitalismo y lo que básicamente le dijo es oye, eso puede pasar si triunfa el capitalismo en otros países y entonces acompañan y hay un salto, pero no. Y si el capitalismo no sigue destrozando la comuna rusa como la está destrozando actualmente. La comuna es agrícola. Y efectivamente luego venga y le dijo esto era absolutamente imposible. ¿Vale? Entonces no puede haber socialismo sin desarrollo tecnológico. Entonces, Rafael, ahí te equivocas. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal. Por favor, hacérselo llegar. Decirle que venga un día aquí. Hablemos juntos. Y veamos cómo claramente la tecnología es fundamental. De hecho, lo que hace luego Marvin Harris en el materialismo cultural, que fue una tendencia antropológica de este gran antropólogo Marvin Harris, fue que le quitó la parte de Hegel, la parte de lucha de clases, la parte revolucionaria también al marxismo, y eso solo atendía a la cuestión tecnológica que él decía que todo aquello venía del marxismo y él lo reconocía totalmente. Entonces, Rafael, ahí te equivocas. Esa entrevista es de 2009. No sé si después evolucionaste, pero si no, te invito a que vengas al canal y desde luego que te suscribas y veas todos los vídeos. Y vosotros, que veáis el vídeo que colocaré por aquí, del capítulo donde hablo del materialismo histórico, precisamente, y la necesidad que tiene el socialismo y el comunismo de que la tecnología se desarrolle, que se desarrolla por la lógica capital de la competencia. Que es cierto. O sea, es que voy a tener que hacer un vídeo, me vais a obligar... Tenemos un nivel tan bajo que me vais a obligar a que un día coja y haga un vídeo de todo lo bueno del capitalismo. Haga una oda al capitalismo, como lo hicieron Marx y Engels en 1848, en ciertas partes del manifiesto comunista, para que se entienda que los marxistas no somos anticapitalistas. Somos postcapitalistas. Lo que pasa es que, a diferencia del internacional progresista, que tiene miedo a asustar a todo el mundo, pues nosotros nos decimos socialistas. Porque después del capitalismo, el único sistema viable y humano que puede existir que no nos lleve a una barbarie superior a la barbarie que nos lleva el capitalismo, con todas sus partes malas, porque tiene las buenas también, pues se llama socialismo. No tiene otro nombre. Se llama socialismo. Y hay que nacionalizar, sociabilizar los medios de producción. Cuidado, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Sociabilizar los medios de producción. Hay que construir una internacional. Nos tenemos que formar, tenemos que leer. Tenemos que tener disciplina. Nada de porritos, nada de esto por aquí, esto por allá. ¿Vale? Hay que ser disciplinados. Hay que ser trabajadores. Los comunistas tienen que ser un ejemplo de hombres y mujeres. Un ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí sí que se puede aprender de ciertos cristianos primitivos, como decía Engels, como decía Rosa Lusenburg, pese a que ellos eran ateos. Tenemos que aprender de esos cristianos primitivos. Tenemos que aprender de todas aquellas personas, de todas aquellas religiones y religiosos, que son fieles y coherentes con la religión o las ideas que profesan. Y en nuestro caso no es nada dogmático, porque no vamos a obligar a que nadie se haga fiel a base de violencia en historias de esas, sino simplemente con nuestro ejemplo. Estamos en un centro de trabajo, vamos a luchar por los derechos de los trabajadores. Y vamos a ser ejemplares. Y no nos vamos a dejar corromper. ¿De acuerdo? Y el resto de trabajadores van a ver cómo somos. Y diremos que somos comunistas. Y entonces dirán, ¡Jolines! Los comunistas son estos. No es Pablo Iglesias y su casa de 600 y pico mil euros. ¿Vale? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Confrontar, como diría mi amigo Roberto Aqueiro, confrontar con esa gente. Porque tenemos que quitarles la etiqueta que tienen de izquierdistas y de comunistas, que es falsa. Que es falsa. ¿Vosotros pensáis que Alberto Garzón es comunista de algo? ¿Pensáis que esa persona puede ser comunista de algo? ¿Ese tipo que ni siquiera ha sido capaz de nacionalizar, de sociabilizar las dos o tres empresas que habían aquí, que construían, que hacían mascarillas? ¿Que no ha sido capaz de dar mascarillas gratuitas a toda la gente? ¿O a un precio muy, muy subvencionado, prácticamente irrisorio, que la pudiera comprar todo el mundo? Que eso es una vergüenza. Que ese tipo se diga comunista y esté en este gobierno es una vergüenza. Entonces tenemos que romper, confrontar claramente con toda esa gente. Y dejadme que os diga otra cosa, de por qué Garzón, Pablo Iglesias, etcétera, no son ni comunistas, ni socialcomunistas, ni para mí son socialdemócratas siquiera, de izquierdas, ni... Es que para mí son socialliberales. Lo dije en el coloquio que tuvimos con Roberto y con Santi, con Roberto Vaquero y Santiago Almesilla, y lo vuelvo a decir, son socialliberales, no pueden ser considerados socialdemócratas, porque este tipo, por ejemplo, Correa, está a la izquierda de ellos. Está a la izquierda de ellos y hay que ser honestos. Fijaos lo miserable que es este gobierno que tenemos. Soy marxista, estuve en el Partido Comunista de España, estuve en Izquierda Unida, ¿vale? Y estuve antes de eso en cuestiones más reformistas, porque uno va evolucionando, evidentemente. Pero digo que este gobierno ha hecho una gestión de la pandemia lamentable a más no poder, y no se ha puesto a favor de los trabajadores a muerte. No, 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 no. Ha ido contemporizando, y lo primero que tenía, lo primero que tenía y sabía que no podía perder, no era la salud de los trabajadores. Sí, ellos harían algo por los trabajadores siempre que no perdieran su sillón, porque su sillón era el valor más preciado, era el objetivo más preciado y más valioso que ellos tenían. Y déjame que os cuente cosas. Veréis, con datos, ¿eh? La Universidad John Hopkins, que por cierto es una de las universidades privadas más importantes del mundo, ¿vale? Nada sospechosa del comunismo, aunque sí que es cierto que escribieron en una revista a favor de la dictadura del videoclip, pero bueno, eso... Siempre hay algún rojo en algún sitio privado y tal, para darle así un poco de variedad. Pero fijaos lo que dice. Tienen unas cifras, os voy a poner también el enlace debajo, ¿vale? Que salen los muertos en cada país del COVID por 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Que eso es al final lo que importa. No el número de infectados, ni el número de muertos, es en relación al número de habitantes, a cuántas posibilidades tienes tú y tu familia, tu hijo, tu padre, tu madre, tus amigos, de morir. Eso es lo que importa, ¿vale? Entonces vamos a ver los datos. Pues resulta que España está en el número 5, en el número 5 de todos los países del mundo donde más posibilidades tienes de morir por el COVID. Porque resulta que en España se mueren 137,44 personas cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? La Johns Hopkins University, ¿vale? De Maryland. Bueno, los primeros son Reino Unido con 174, Estados Unidos está también de los primeros con 145, Noruega con 11,4, o sea, fijaos la diferencia de España, 134, Noruega 11,4. Ecuador tiene casi la mitad de España, 88. O sea, España mucho peor que Ecuador, pese a que es un país con un producto interior bruto muchísimo mayor, ¿vale? Y supuestamente tiene la novena, según la propia Johns Hopkins, seguridad social mejor, salud pública mejor del mundo, ¿vale? Bien, Japón 5,37, que según ellos es la mejor sanidad pública del mundo. Atención, Cuba 2,23, Johns Hopkins University. No tu youtuber marxista, ni tu youtuber marxista leninista, ni Mao Zedong, ni Fidel Castro, ni el Che Guevara resucitado. No, la Johns Hopkins University. Cuba 2,23 cada 100.000 habitantes. Economía planificada, planificación, centralismo, organización. Eso no significa estar de acuerdo con todo lo que hace Cuba. Pero, ¿cómo Alberto Garzón va a ser comunista? ¿Cómo este gobierno va a ser socialcomunista? Es que estamos locos. Pero bueno, es que no hay que irse ni siquiera a un país nominalmente socialista. Yo defiendo a Cuba frente al imperio y frente a los capitalistas que quieren que haya más capitalismo todavía en Cuba. ¿Vale? En Cuba hay elementos socializantes, hay elementos donde está el capital también. Ya hablaremos de eso, haremos un debate también sobre gente de izquierda que está a favor de nominar a Cuba socialista y gente que piensa que no. ¿Vale? Porque aquí lo que quiero es hacer pensar. Yo aquí no me paga nadie, no soy discípulo de nadie, no le debo nada a nadie. Yo lo que quiero es hacer pensar y hacer la revolución y cambiar el sistema. Y no un sistema dictatorial, un sistema democrático, socialista, donde incluso los burgueses puedan expresarse, puedan tener sus partidos políticos. Pero eso sí, bajo una constitución socialista y bajo la propiedad social de los medios de producción. Y entonces hacemos una democracia pluripartidista y donde incluso personas individuales se puedan presentar. No tengan que ser siervos de la maquinaria de la partidocracia. ¿De acuerdo? Donde personas individuales también tengan derecho a presentarse y puedan ser incluso presidentes. ¿De acuerdo? Eso sí que es democracia. Y donde haya iniciativas populares vinculantes. ¿Vale? No donde haya un partido, un grupo selecto que diga lo que todo el mundo tiene que hacer. Porque eso se llama oligarquía. Y puede tener una forma supuestamente socialista o capitalista de toda la vida o feudal o lo que sea. Bien. Entonces, tenemos otro país que es capitalista pero que tomó las medidas necesarias desde el principio mucho más duras, no como en España, de por favor turistas venir y luego a la gente de las propias comunidades no la dejan pasar. ¿No? Pues Nueva Zelanda 0,51. 0,51 muertos cada 100.000 habitantes. España 137. ¿Eh? Más de algunas 280 veces más. Y Cuba ya te digo 2,23. China 0,35. Podéis decir bueno, China miente porque no lo sé. Pero Nueva Zelanda también miente. 0,51. Por favor. Por favor. Confrontemos este gobierno. No es socialista. No es comunista. No es nada. No es nada. Vamos a romper. Vamos a hacer una organización nacional e internacional socialista, comunista, marxista. Abierta. Abierta de mente. ¿Vale? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No dogmática. Por supuesto que sí. Pero firme. Firme en sus ideales y en su compromiso con la clase trabajadora. Y luego vamos a ver. Hay gente que piensa que todo en la lucha de clases ¿cómo puede haber un socialismo sin ordenadores? En los ordenadores se construyeron por la tecnología capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita tecnología para agarratar las fuerzas de trabajo y ahorrar. Porque el capitalismo necesita tener rentabilidad. No solo beneficios sino que la diferencia entre los beneficios y los invertidos sea lo mayor posible. Y para eso utilizan la tecnología. Para darle mayor productividad al trabajo uno tiene que contratar a tantos trabajadores y ganar dinero frente a la competencia en el mercado. ¿Vale? Entonces por eso tenemos estas cuestiones que disfrutamos. ¿Cómo iba a haber comunismo en la Edad Media con burlas? ¿Eh? Con un transporte que tardaba días y días meses en llegar a otros países. Que estamos locos. Que estamos locos. El socialismo y el comunismo necesitan desarrollo capitalista. Por lo menos en algunos países. Y al final la revolución como decía Marx y Engels se producirá en los países más desarrollados. Eso no quiere decir que no puede haber revoluciones con intenciones socialistas en países de la periferia o de la semiperiferia. Pero para el triunfe tiene que darse en los países desarrollados y eso lo sabía Lenin por ejemplo. Lenin decía vamos a resistir hasta que en Alemania se produzca la revolución. Y luego por tanto ocurrió lo del socialismo en un solo país porque ya era caro vamos a defendernos aquí hasta que aguantemos y que pasó al final. a base de ver Falcon Crest y otra serie de historias y de ver cómo vivían las élites capitalistas las propias élites soviéticas que poco a poco se fueron separando del modo de vida de los trabajadores y dijeron oye esta legalidad jurídica socialista nos molesta vamos a reventarla y entonces ya se hicieron los oligarcas rusos esos que tenemos hoy día. ¿Vale? Pues a eso lleva todo eso. Entonces tenemos que aprender de los errores y disculpad que al final se me ha ido la olla he empezado a hablar de Ecuador y he acabado con todo esto pero creo que es necesario y creo que es importante que lo hablemos lo hablemos y lo confrontemos no solo tenemos que confrontar con esta izquierda falsa tenemos que confrontar con nuestros errores del pasado y tenemos que aprender y revalorizar los aciertos del pasado porque también hubo muchos porque en la Unión Soviética hubo muchas cosas malas pero también hubo muchísimas cosas buenas y también las tenemos que rescatar ¿de acuerdo? Entonces no tengamos miedo a debatir no tengamos miedo a reconocer nuestros errores tenemos que hacerlo o si no no tendremos ningún futuro que no esté presidido por la barbarie pero por una barbarie muy superior a la que conocemos hoy en día o sea que más vale que nos pongamos las pilas queridos amigos así que disculpadme que me ponga me ponga así pero es que creo que vivimos en una encrucijada histórica de verdad y creo que tenemos que tomar decisiones ¿de acuerdo? y creo que tenemos que estar a la altura y tenemos que ponernos las pilas entonces resumiendo respecto a Ecuador pues sí yo al hombre este le votaría a Arauz sabiendo que no es de los míos ¿de acuerdo? que es del socialismo del siglo XXI oye ojalá Arauz Correa y Klein y todos los que quieran que se apunten a mi programa o a otros aprendan lo que es el marxismo y luchemos todos juntos por él pero ahora mismo son social reformistas ¿de acuerdo? entonces con ellos no vamos a superar el capitalismo con la internacional progresista de Barrufakis no vamos a superar el capitalismo con el 1025 no vamos a superar el capitalismo yo estuve ahí no lo vamos a superar ¿de acuerdo? por eso es tan importante la formación porque sin formación no hay acción consciente por eso es tan importante así que nada queridos amigos compañeros camaradas espero que os haya gustado este capítulo ha sido un programa un poco extraño hemos empezado hablando de Correa luego hemos hablado de cosas mucho más profundas con muchos sentimientos no lo he planeado así pero me ha parecido honesto transmitiroslo de este modo que ha salido que ha surgido ya sabéis lo que siempre os digo darle a la campanilla suscribiros bla 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 en fin cosas que sé que sois lo suficientemente inteligentes como para hacerlas sin que yo os lo diga ¿vale? y nada que es un placer que estéis aquí apoyando es un placer haberos conocido gracias a este canal que sigamos creciendo que sigamos haciendo comunidad no tenéis por qué pensar como yo pero vamos aprendiendo entre todos vamos evolucionando siempre siempre continuamente esa es la dialéctica la dialéctica materialista precisamente y nada queridos amigos amigas camaradas todos cuidaos mucho en estos tiempos tan difíciles disfrutemos de todo lo bueno en la vida que todavía nos queda y nada os mando un abrazo súper grande nos vemos en el futuro construyámoslo